Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando.